Tan, 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 reaccionando a música nueva de Kirikurru. Kirikurru, suscríbete a este canal, dale like a este video, comenta y prende el Instagram. Arroba Luigni Corporan, reviéndalo, todo el que la vea sube una historia. Esto se llama A20. Kirikurru, dale play Luigni. Oye, ¿cómo que dice, guau guau? Oye, ¿cómo que dice? Mujer y mato, oye, ¿cuál es? Será un rap, será un dembow, vemos que Rochi RD sale en el video. Sale Ricky, la cura, sale Chocofey, los tigres del bloque, Kirikurru allá atrás. Ok, nuevo dembow de Kirikurru. Recuerden que está jugando con dos públicos. Tiene el público del rap en sus manos y coquetea con el público del dembow. Y ojo, ya Kirikurru, la canción que tiró el primer dembow, le corrió bien. Luego la de 37.30. Y en esta ocasión, otro dembow más. Está a punto, oigan esto, Kirikurru está a punto de agarrar el dembow también, ¿eh? Yo lo que me curo con la gente, con lo que dicen que no le paran a nada. Es un bobo que te siente en 100 a 20, y tú preso que se te ponga mal a tu mamá. Álvaro, pero bobo. Mira, tiene una vainita melodía este dembow. Yo lo que me curo con la gente, es un bobo que te canta en 20. Tiene melodía porque los dembow de Kirikurru habían sido más rapeo que otra cosa, pero aquí bajó con un flow diferente. Yo lo que me curo con la gente, con lo que dicen que no le paran a nada. Es un bobo que te siente en 100 a 20, y tú preso que se te ponga mal a tu mamá. Bueno, real, señores. La gente es guapo y todo el mundo te apuesto hasta que le cantan y lo sentencian. El más guapo que te di en 20. Gente, olvídate que por más guapo y más duro que tú seas, créeme que tú le vas, ¿viste? Ok. El coro es este de la canción, simple y sencillo. Oye, mira, tiene conexión. Las voces que detrás dicen, ¡avente! ¡Avente! Tiene conexión. La canción simple, repito, un coro simple, pero lo que está funcionando precisamente es por esa simpleza. O que te sientes exen, o que tú tengas un pal y te lo apen, o que salga un atraco a la calle y te tiro tres. A mí me agarraron tu hospital en un reteño y yo tuve que hacerme el loco y suéltala por un conteo. Está relatando vivencias. Qué más difícil que te den una carrera, que te agarren. Él dice, a mí me agarraron con dos y tuve que tirar en un conteo. Y yo tuve que hacerme el loco y suéltala por un conteo. Exacto. En un reten era, para el que ve de otro país y no sabe lo que es un reten, la policía en momentos se para en diferentes avenidas, colocan varios policías de lado y lado. Un reten, cuando una persona pasa, lo detienen, le preguntan, ¿arma de fuego? Sí o no. Aquí él está diciendo que antes de llegar al reten, tuvo que tirarla por un contén. El contén son las aceras, ¿eh? La calle, el medio, los conténes, por donde pasa. Sí, tengo que explicarle. Porque hay gente que es dominicano, vive un par de años en Estados Unidos y ya no sabe lo que él contén, como decimos un buen dominicano. Que te agarran con eso y te reten. Que ellos lo agarran directo o decir que la pusieron. Que ellos quieren ni que hacerme un caso. Pero a quién, si yo le mandé un abogado que le pasara cien. Yo lo que me curo con la gente. Una realidad, aunque suene feo, ahí él está hablando de que ellos... ¿Sabes que los policías se dicen que ponen droga, que te ponen pistola? Él dice, yo le mandé un abogado que le puso cien. Lamentablemente, el sistema corrompido, porque no apoyamos eso. Pero eso no deja de ser una realidad. Que hay policías que cogen su cuarto. Que hay fiscales que cogen su 200 para dejar gente, para bajar años. Señores, la verdad, lamentablemente... Y amo mi país, pero es una realidad que se busca mucho por ahí. Ahí hay imágenes de un party que fueron grabadas y este... Mire cómo está. ¿Por qué Roche en el video? Recuerde que el algoritmo con la imagen de Roche prende. Además de que su artista y Roche, como la carrera la está apoyando, sale en el video y en el título, Roche figura como el director. O sea que parte de la idea de lo que se está haciendo aquí es de Roche y RD. Aunque ahí no hay ninguna idea creativa en un video. Simplemente ellos están haciendo coro y ahí graban los videos. Oigan la voz de Kirikuru debajo. Hay una melodía debajo que está muy ápera porque mientras él está cantando sin pista, la voz de abajo te está apoyando, apoyando, apoyando. Oígalo ahí, oígalo. Oígalo aquí, oígalo aquí. Espérate, espérate, espérate. Onguito ahí delante. Ustedes saben, en vainita. Brillito, Onguito. Oye, Onguito está bien, señores. Tiene una canción nueva a propósito. Apoyen a Onguito. Llegó un millón, casi dos millones ya tiene la canción nueva que tiró. La voz que se está repitiendo es bo, 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 bo. El es un bobo. Agarran, lo cortan, lo filtran, lo ponen como una melodía debajo. Y esto adorna el instrumental. Está muy bien filtrado porque no te molesta. O sea, tú lo escuchas como parte del instrumental. Ok, y el segundo verso. El sistema está moderno, no se puede estar roncando. Hay menores que la vida te la quitan atracando. El sistema está moderno, no se puede vivir roncando. A esos menores que andan, dice él, hay menores que te atracando. Cójanlo suave. Oye, siempre búsquese su cuarto por la legal. Si tú eres de los que andas haciendo desarrollo en la calle, quítate porque te toca cárcel o cama. ¡Bam, bam! Lamentablemente. Y más que los policías tan altos de los atracadores. O sea que, no apoyo. Yo sé que aquí lo está diciendo Kirikurru de forma para dar un mensaje de que se quiten. Y narrando una realidad del barrio. Pero si tú estás viendo esta vida de reacción, yo te puedo estar aconsejando y librándote de que mañana te den piso. Bueno, el que le frene a un artista sabe que anda con su seguridad. Nosotros las figuras no andamos solos. O sea, intentar virar a un artista es jugársela de mala manera. Porque primero andan con su equipo de seguridad, que por ende andan armados. O sea, es cierto. Quisiera artista, no. Pero su seguridad, para eso pagan. Y gente, a veces hasta los mismos policías, trabajan con la figura y los artistas y lo protegen. Porque son gente que andan con dinero, con prendas, que hay que cuidarse. ¿Oyeron? Sueño que me sale de corona, porque en este mundo el que no tiene no vale nada. Diablo, la gran realidad. En este mundo el que no tiene no vale nada. No debería ser así. Pero es así. Tú vas a un lugar y si a ti llegan un carro de baratao, ni atención te pone. Ahora que tú llegas en un vehículo del año, bienvenido, señor. Y a veces tú, ni el carro ni tuyo es. Que tú lo que andes haciendo es una diligencia, ¿viste? No le bajo para bregarle a mi mamá, porque el que no se arregle en el mundo aquí está de más. Yo lo que me curo con la gente, con lo que dicen que no le paran a nada. No le bajo para bregarle a mi mamá, para resolverle, para buscarle la comida, para arreglarle la casa a la doña. Óigalo bien, no le bajes. Si es haciéndolo bueno y puesto para ayudar a tu mamá. No para cumplir caprichos, vainas tuyas, de que di uno yo. No, 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 no. En el buen camino y para superarte. Porque también piensa en ti. De Kirikurru, yo le pregunto al público cuánto le dan a este Dembow. Lleno tu expectativa, que sale de manera sorpresiva al momento de hacer esta video reacción. No sé cuándo, ustedes la estén viendo cuántas horas tenga, pero hace una hora que fue lanzado. Y le pregunto al público, ¿cuánto le das del 1 al 10 a este Dembow de Kirikurru? Hasta la próxima reacción, Luis Nicorporan. ¡Tú estás loco, coño!